Vamos a ver que durante estos 10 años, Telesur ha incrementado su presencia en distintos puntos de nuestra región y el resto del mundo. Por ejemplo, en la región centro-norte, en los países andinos, en el cono sur, Telesur está presente ofreciendo una alternativa comunicacional contra el poder hegemónico de los grandes medios. En otras regiones de este multimedia también se encuentra presente Telesur, como en Rusia, en Egipto, en Siria, en España se lo mencionaba ya. En fin, cada vez más voces se suman para ofrecer información veraz de los pueblos y para los pueblos. Ahí usted lo ve. Incluso aparece el nombre de nuestros colaboradores, de nuestros corresponsales. Vemos por acá, por ejemplo, el gigante euroasiático, la República Federativa de Rusia. Tenemos una... ...porque recuerda que Telesur... ...la lluvia de nombres que aparece de nuestros colaboradores y corresponsales, gracias a quienes Telesur se encarga de reflejar nuestra verdad. Y uno de ellos, Vicente Montagut, que ha tenido una activa participación durante los últimos meses, no solamente en España, sino más allá de las fronteras del Reino Español. Aquí lo tenemos en pantalla. Con mucha facilidad. Voy a... ...y a la... ...de Telesur, en qué lugar de nuestra Casa Grande se encuentra. Muy buenas tardes. Les saludamos desde la areetera socialista de Telesur, rodeado de muchos compañeros que están siguiendo con mucha atención todas las palabras. Pero acabamos de regresar de Grecia, donde, como saben, se ha producido una importante movilización popular. Antes lo hemos visto también en otros países, como España, Italia, Portugal, incluso en Irlanda. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué similitudes se encuentran entre esto que está ocurriendo, sobre todo en el sur de Europa, y los procesos revolucionarios que han tenido lugar en América Latina durante los últimos diez años? Gracias. Gracias. Gracias.